¡Ja, ja, ja! Recordando el rato va de nuevo. ¡Eso es! 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 Piel morena, es escena sombra de la madrugada rojo, vino, puñalada tirad la vida por nada rojo, vino, puñalada viviendo tirad la vida por nada por las calles baila y baila el error de tendra de rale gime el parche, la comparsa la lava en tu piel mis puñales gime el parche la comparsa mi bien la va en tu piel mis puñales piel morena de azucena quien te pudiera olvidar yo voy llevando la pena que alumbra la noche de tu carnaval yo voy llevando la pena que alumbra la noche de tu carnaval la noche de tu carnaval echa del amor de suelo con bolines de la vida y en hasta sangrarme por las calles de esta herida vuelve otra vez a buscarme por las calles de esta herida mi bien vuelve otra vez a buscarme tras la hueca por las calles carnaval que para que el sol ya no bailes piel morena corazon hecho pedazos ya no bailas piel morena mi bien corazon hecho pedazos piel morena de azucena quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena que alumbra la noche de tu gran naval Yo voy llevando la pena que alumbra la noche de tu gran naval